Aeeeeeeh Tú no te le puedes abrir a nadie Que esté esperando que tú te le abra Tú no te le puedes abrir a nadie Que esté esperando que tú te le abra El nombre de la tipa Y le pongo y digo La Membale La Bobola La Bobola Chua La Bobola La Bobola La Bobola La Bobola La Bobola Y me la embale Pásquete